Muchas gracias y hola a todos, buenos días y buenas tardes también. Y por otro lado pues tenemos a Ludmila también con nosotros, People and Culture Expert y que actualmente está trabajando en 7 Data Rivers, en donde se divierte analizando y desarrollando diferentes dashboards de datos para que podamos tomar las mejores decisiones dentro y fuera del área de People, algo que es súper importante y que además vamos a profundizar. Así que Luli, muchísimas gracias también por estar con nosotros hoy. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Genial, pues hoy en nuestro webinar del mes de junio de hoy hablamos de un tema que ha fortalecido la manera en que los equipos de recursos humanos toman decisiones en pro de la organización a la hora de implementar proyectos, desarrollar iniciativas y es que de alguna manera People Analytics ha venido para quedarse y es un concepto relativamente reciente en nuestro sector y sobre todo pues me gustaría empezar sobre todo esta conversación con vosotras, bueno pues preguntarlo a Ludmila, por ejemplo, oye ¿qué es People Analytics? Para la gente que está con nosotros, para entender bien el concepto y qué entendemos a día de hoy por People Analytics. Si lo tuviese que definir, entiendo que es el uso de datos, números y parámetros que uno puede analizar estadísticamente para comprender y optimizarlos y para poder tomar decisiones al momento de armar una estrategia, por ejemplo, dentro de una organización. Suena complejo, pero es muy simple, es ver, pensar, buscar y definir. Totalmente. Oye Soni, siempre ha existido un poco un estigma en los departamentos de People, además un poco que también posee la trayectoria profesional que tienes con, sobre todo pues con un, quizás con una imagen muy soft de este área en concreto, ¿no? Dentro de la compañía. O sea, ¿crees que antes se consideraba que los departamentos de recursos humanos tomaban pues decisiones sobre determinadas iniciativas o proyectos de forma un poco subjetiva o que se consideraba siempre un poco pues muchísimo más de ejecución y que pues justamente People Analytics ha contribuido a que al final, oye, pues estemos también considerados pues como departamentos que de alguna manera aportan valor? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, yo creo que he estado como un poco por mi experiencia en esa transición, quizás más en la parte de lo que se considera ahora People, ¿no? O recursos humanos, esta nueva versión, vamos a decir, que mucho más mejorada, a mi entender. Y totalmente antes yo creo que se consideraba algo como mucho más como antiadministrativo, se perciba más así, ¿no? Y ahora con la introducción de la tecnología y el poder beneficiarnos de la tecnología para, en este caso, pues traquear estos datos, bueno, primero definir y traquear estos datos y tener estos reportes para poder tomar decisiones, ya no solamente que se pueda utilizar pues en otros departamentos, ¿no? Como se ha venido haciendo durante a lo largo de los años, sino que al final datos se puede enfocar a cualquier área, incluido personas y ahí es donde estamos ahora, ¿no? Pero todavía creo que siguen existiendo algunas empresas donde todo esto se está atascando un poco, pero cada vez creo que somos más también los que estamos más enfocados hacia esta dirección, ¿no? Totalmente, porque, o sea, para preguntándolos a las dos, ¿vale? Actualmente o en las empresas en las que habéis trabajado o en donde estáis actualmente, ¿dónde habéis empezado a medir? O sea, si, por ejemplo, tuviésemos a gente que nos está escuchando y que está empezando a desarrollar justamente toda esta estrategia de People Analytics, ¿dónde creéis que ahora mismo sería más importante o más clave a la hora de empezar justamente a implementar datos? ¿En qué áreas dentro del área de recursos humanos o de People? Yo creo que todos tenemos un Excel básico donde tenemos la nómina, por ejemplo, o donde tenemos los sueldos, o donde tenemos listadoras del proceso de recruiting, si quedó o no quedó, si fue entrevista técnica, ¿no? Por lo menos en las empresas que siempre trabajé que quizás no tenía un sistema, teníamos esos Excel. Para mí, con eso ya podés arrancar, con eso podés empezar a analizar, por ejemplo, se me ocurre cuántos tienen hijos, cuántos no, cuántos varones hay, cuántas mujeres hay, cuántos de cierta edad, para luego tomar decisiones ya sea de beneficio, de acciones, de iniciativa, de lo que sea, ¿no? Estoy segura que todas las empresas, el Excel, lo tienen. Sí. Yo creo que es súper importante, primero, antes de cualquier paso, pensar en en qué momento está la compañía, el grado de madurez de la compañía, los recursos que tiene, a quién puedes involucrar también en todo esto, porque yo, por ejemplo, a veces digo voy a empezar a hacer esto, pero a lo mejor necesito a alguien que tenga un perfil más técnico y digo, vale, pues si no puede ser en este momento, quizás esto vaya a quedar más para adelante, qué es lo que yo puedo hacer con los recursos que tengo y en qué momento estoy, ¿no? Totalmente de acuerdo con Luz Mila, que al final hay muchas cosas que ya disponemos de ellas y simplemente hay que, bueno, pues cogerlas, ver qué queremos medir, qué es lo importante, o sea, tener muy claro cuál es el objetivo, ¿no? De todo esto, qué queremos medir, para qué, y luego pues de ahí empezar a trabajar, ¿no? Limpiando datos, ya con este proyecto y bueno, a partir de ahí se puede arrancar 100%, todo el mundo que quiera explorar esto, seguro que tiene algún recurso para empezar. Claro, porque Sonia, por ejemplo, en Playtomic, o sea, ¿qué estáis midiendo? ¿Dónde estáis poniendo el foco actualmente? Porque al final, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con adquisición de talento, de alguna manera siempre ha sido como, digamos, lo más fácil de medir, ¿no? O bueno, pues al final, oye, se tiene un ATS, etcétera, ¿no? Y sobre todo luego también, pues para medir los objetivos del equipo, etcétera, digamos que es como más parametriz, o sea, se puede parametrizar más, se puede mirar más, pero por ejemplo se me ocurre en otras áreas, pues como desarrollo, engagement, ¿no? Medir el clima también de la organización. ¿Cómo abordáis estos aspectos, no? Desde el punto de vista de analítica. Sí, nosotros, bueno, concretamente vamos muy alegrada a lo que acabas de decir porque yo me incorporé hace dos años justo para crear el departamento y fue en un momento en el que la empresa iba a crecer muchísimo, ¿no? O sea, el objetivo principal era el crecimiento y esto, pues al final, desembocaba en tener un proceso de selección muy bien definido, con, bueno, pues al final nosotros queríamos también implementar nuestra estrategia a nivel de métricas. Perdón. Entonces, bueno, pues implementamos una TS, definimos bien que era junto con esta herramienta que es lo que íbamos a medir para así poder ir viendo cómo evolucionaban, pues los procesos que íbamos implementando e iterando, ¿no? Al final hay muchas métricas ahí que se pueden sacar. Como bien has dicho, ya al final esto puede ser aplicable a todo el ciclo de vida del empleado, desde los procesos de selección a, en el punto que estamos ahora, que de hecho contamos con Nated para ello, que es más medir la satisfacción de los empleados y recopilar todo en un mismo, centralizar los datos. Y eso para mí también es súper importante porque al final acabas con un montón de reportes por diferentes formularios, etcétera, etcétera, que implica también trabajo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo con Nated que lo implementamos hace, bueno, en enero, o sea que llevamos justo, vamos a hacer seis meses ahora. Hemos visto ese beneficio, ¿no? De poder compilar todos los datos de clima laboral, ver, identificar con los managers cuáles son las áreas de mejora y así poder entonces ya tomar una decisión acerca de qué cosas tenemos que poner más, más foco, ¿no? Tanto los managers como nosotros en People. Sí, la verdad, bueno, está genial porque justo te iba a preguntar sobre Nated, ¿no? Que además es que justo habéis implementado la herramienta, así que me alegra un montón que lo cuentes porque al final, oye, Nated o cualquier tipo de herramienta, ¿no? También que facilite justamente toda esta parte de medición, ¿no? Porque, por ejemplo, Luli, ¿tú qué dirías también aspectos clave o qué se puede medir para luego desarrollar determinadas iniciativas, ¿no? Dentro de las áreas de People, ¿qué consideras tú también que, oye, debería de ser clave a la hora de, pues, accionar o desarrollar cualquier proyecto? Pues que al final tenga un valor, ¿no? Y un retorno para la empresa porque también se trata de eso, de poner el valor en los equipos de People y justamente entender que, oye, pues, al final son estratégicos y todo lo que hacen tiene un retorno, aunque sea un poquito más a largo plazo, ¿no? Sí, para sumar lo que decía Sonia, también dentro del área de People uno puede medir lo que son, lo que estuvimos midiendo son las herramientas de capacitación, si son efectivas, si no son efectivas, si tienen buenos resultados, si no, y a su vez las iniciativas que algunos hacen, porque generalmente se nos ocurre en el área de People una idea, la desarrollamos y creemos que es la mejor idea. A veces. Y no escuchamos a lo que realmente el colaborador quiere. Yo que me he manejado en el área tech, muchas veces los que estamos fuera de lo que es tecnología 100%, le erramos, le pifiamos a las iniciativas por no escuchar nada más. Entonces, creo que un poco es armar la estrategia en base a lo que el cliente, el cliente, en este caso nuestros colaboradores quieren. Y ahí sí, la recopilación de los datos como de la gente que va a hacer esa iniciativa, por ejemplo. No, totalmente, porque además es que justo para poder tener datos, pues hay que promover eso, ¿no? La implicación y la participación que a veces también es complicado, ¿no? Que, oye, consigamos que los empleados en este caso puedan participar en todas las encuestas de feedback o las encuestas de clima y cómo hacemos también un poco, pues para recopilar todo ese feedback necesitamos que la gente también se implique, ¿no? Que a veces también el día a día nos come y, bueno, pues dedicar también un poco de tiempo para dar feedback sobre cualquier aspecto de la organización, pues también ayuda un poco a mejorar. Porque, no sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, Sonia, si puedes compartir también, oye, pues con la gente que nos está escuchando algún caso de éxito o algo que, o alguna iniciativa que justamente, ¿no? Que te hayas apoyado en datos y que al final, pues haya resultado también de éxito, ¿no? Para, oye, pues recalcar también un poco toda esa importancia de definir también estrategias de People Analytics en las áreas de People. Sí, nosotros, bueno, relacionado con la medición de la satisfacción de los empleados y en línea lo que decía Ludmiglas acerca de que somos, bueno, pues al final un servicio, ¿no? A disposición de los empleados de negocio. En estas métricas identificamos que una de las métricas que teníamos que estaban por debajo de lo que se considera una satisfacción buena por parte del empleado era, por ejemplo, el tema de comunicación, ¿no? Nosotros estamos trabajando en remoto, en diferentes países, tenemos gente deslocalizada y es una de las cosas que nos ha, que, bueno, después del COVID, ha sido como más riego para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a que, bueno, empezamos a medir todo esto y a ver cómo podíamos recibir ese feedback de la gente, qué propuestas ponían, tal, pudimos desarrollar una estrategia en la que, bueno, pues activamos ciertas iniciativas y fuimos midiendo para ver si esta comunicación estaba mejorando y efectivamente, gracias a esto, porque es un trabajo de todos, de escuchar, de identificar, de ver, de todo, pues de dar visibilidad, ¿no? Al final, pues la gente en ese sentido, esta métrica ha subido y ya no está por debajo de los parámetros que esperábamos, sino de lo contrario. Y tenemos que seguir en esa dirección, o sea, por supuesto, siempre se puede mejorar. Pero bueno, esto ha sido uno de los casos, ahora estamos con otros proyectos también relacionados con esto. Pues, por ejemplo, con el tema de rotación, es otro de los indicadores que estamos midiendo ahora. Es cierto que Playtomic ha tenido siempre un indicador muy bajito, bueno, pues eran unas tarpas muy pequeñitas, con el crecimiento ahí es donde ha empezado a crecer un poco más, porque también llevamos mucho tiempo, o sea, lleva mucho tiempo con gente desde los inicios, entonces aquí ha empezado la gente a moverse, etc. Entonces tenemos que identificar también cuál es nuestra propuesta de valor como empresa, que podemos ofrecer, pues si a lo mejor tenía que ver un poco más, pues con el estancamiento de las personas, porque no había desarrollo profesional, justo estamos ahora desarrollando todos estos programas, o sea, que lleva su tiempo cualquier... Si no, a lo mejor te pones, como decía Luz Mila, ¿no? Hacer cosas por hacer, dar pecho a algo que tú, desde el propio departamento, piensas qué es lo que toca, porque bueno, conoces todos los proyectos que puedes trabajar y que puedes tocar, pero al final se trata de entender el para qué estás haciendo la cosa y qué impacto va a tener, tanto para el empleado como para el negocio. Entonces todo esto es importante definirlo bien. Además es que yo creo que también en las empresas, oye, hay muchos males que son compartidos, todo el tema de la comunicación asíncrona, por ejemplo, todos estos problemas de, oye, cuando tienes oficinas un poco, o bueno, tienes al final equipo repartido, yo creo que también es uno de los grandes retos, al final, oye, migrar un poco a esa comunicación más asíncrona y luego sin duda el tema de la rotación también, que por eso yo creo que todo lo que sea implementar una estrategia de People Analytics para justamente poder entender esta rotación, cuáles son los aspectos clave y luego poder desarrollar o tener palancas para desarrollarlo es súper importante. Luli, tú que, por ejemplo, te encanta todo el tema de datos, por ejemplo, ¿podrías contarnos igual también? Oye, un caso de éxito o una situación en la que, oye, justamente, gracias a todo este análisis de datos, pues hayáis podido resolver algún problema que nos puedas contar, claro, dentro de una organización. Vale. Se me viene, porque a los directores hay que hablarles de números, no de sentimientos, no de emociones, ¿no? Y se me viene el ahorro de 37 mil euros anuales. Y estábamos implementando una plataforma educativa general para todos, vos ingresabas a la empresa y te la otorgaban desde el inicio y eso generaba una suscripción y eras libre de usarla. El tema es que nadie la usaba. Entonces, después de dos años, porque estábamos en pandemia y había que hacer iniciativas y había que como innovar y dar oportunidades para que la gente, para acompañarla en ese periodo, nos dimos cuenta, a través de los números, a través de la análisis de estos datos, de que solamente muy pocas personas habían empezado y finalizado un curso y generalmente se daba dentro de los primeros seis meses del periodo de prueba. Entonces, eso nos, bueno, ya, claramente el bolsillo de la empresa, que suena acumularle, la inversión en eso, y pudimos reestructurar la estrategia de capacitación mucho más personalizada, que era lo que ellos necesitaban, buscar alternativas de educación y darle valor, porque uno a veces, como a veces da un beneficio de, se me ocurre de guardería, quizás la mayoría de nuestros colaboradores no tienen hijos, o no están en la área de los hijos, entonces no suma eso. Pero ese fue como el último caso de éxito en el cual, bueno, estamos trabajando para que esta nueva estrategia tome volumen y tome crecimiento dentro de la organización, porque no solamente tienen la posibilidad de comprar cursos donde quieran, sino hacer cursos internamente, charlas tech, o sea, como que de golpe se nos despertó nuevas iniciativas y no solamente segmentarlo en una aplicación de educación. No, desde luego, o sea, me parece súper interesante porque está esa parte también de ahorro de costes, que muchas veces, oye, pues siempre, también pasa que al final, oye, pues en las áreas de people invierten mucho, pues justo en formación, hay muchos costes también en temas de atracción de talento, justo por el tema de rotación también que comentaba Sonia, lo que cuesta también formar a alguien y al final, pues yo creo que también toda esta parte de people analytics también ayuda justamente a ese ahorro de costes. Principales métricas, Sonia, por ejemplo, que estáis midiendo ahora actualmente en Playtomic para que al final, oye, pues hemos dicho que, oye, se puede desarrollar una estrategia de datos, pues teniendo un Excel, que al final ahí también se puede explotar, yendo un poco, a lo mejor un poco de justo, de lo más simple o fácil para una persona a herramientas mucho más complejas, que ahora también os preguntaré, ¿no? Por ejemplo, métricas que sí o sí se deberían de medir dentro de una organización. Vale, nosotros tenemos dentro de, por ejemplo, procesos de selección, sí que medimos el time to hire, el tiempo de contratación, la calidad de la contratación. También, bueno, vemos un poco en función del funnel donde ha habido el, si ha habido caídas, si ha habido los volúmenes, ¿no? Que hemos tenido también de, por qué canales estamos recibiendo los candidatos, si son búsquedas directas, si son referrals, porque también tenemos, por ejemplo, una de las cosas que lanzamos fue una iniciativa de programa de referral para los empleados, porque ahí venían muchos candidatos. Entonces, en la parte de selección yo diría que estas son como las más importantes, ¿no? Canales, el tiempo de contratación, la calidad de esa contratación, ¿no? Luego pasamos a un segundo stage, ¿no? Una segunda fase que es más parte del onboarding, o sea, como para terminar, ¿no? Esa parte de contratación y ya conectar con el ciclo de vida del empleado en el onboarding. Para nosotros es súper importante la experiencia, que tenga acceso a toda la información desde el comienzo, incluso antes, ¿no? O sea, intentar conectar a la persona con la empresa, incluso antes de empezar. Entonces, ahí también mandamos una cuesta de satisfacción de cómo ha sido el onboarding, si han tenido todos los materiales suficientes, si han recibido la atención correcta por parte del manager, por parte de people, y todo eso lo vamos viendo sumando ya no solamente datos cuantitativos, sino también cualitativos de que nos den ese feedback, ¿no? Para poder mejorar o qué cosas han echado de menos y que les hubieran resultado útiles para los que vengan a futuro. Y luego sí que es cierto que ya ha pasado a la siguiente fase, vamos a decir, ya en la vida del empleado dentro de la organización, estamos ahora construyendo todo esto porque sí que tenemos identificadas qué métricas estamos midiendo, cómo puede ser el NPS, pero es cierto que estamos ahora, bueno, pues eso, empezando un poco, ya empezamos este año, pues con métricas de, por ejemplo, pues eso, diversidad, pues ver un poco cómo es la empresa, dentro de la empresa, cómo son los grupos, ¿no? qué necesidades hay más en base a eso. Lo he dicho antes Luli muy bien. Por ejemplo, en el tema de los perks, si vamos a necesitar, pues tener un beneficio que sea para los papis, por ejemplo, o también es un indicador para nosotros en el headcount, ¿no? Porque al final tenemos más bajas, menos bajas, en fin, que todo esto es importante. Y luego, sobre todo, pues una de las cosas que estamos ahora poniendo más foco y que también hemos utilizado United para esto es la evaluación de performance, que es algo que para nosotros es nuevo. Sí que se ha hecho de forma un poquito más informal el año pasado, pero necesitábamos, pues formalizarlo a través de una herramienta, hacer un proceso mucho más, bueno, pues consolidado, estandarizado para toda la organización, incluso así seguiremos considerando sobre él, pero es una de las cosas que más estamos poniendo a foco para saber, bueno, pues que, porque ahí se abren muchas puertas, ¿no? En temas de ficción, carrera, planes de carrera, etcétera, ¿no? Entonces estamos un poco todavía en esta fase, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que también en todo lo que tiene que ver, o sea, has hablado dentro del employee journey, la parte de adquisición de talento, onboarding, ¿no? Luego también todo lo que tiene que ver con engagement. Luego también en la parte de onboarding, ¿no? Que a veces, oye, pues nos cuesta un poco más también hablar de ello, pero creo, o sea, creemos sin duda que también, oye, pues toda esta estrategia de recopilar datos, ¿sabes? Para entender un poco, pues oye, por qué se va la gente de la empresa, entender también un poco ahí justo, pues cómo se puede luego también iterar, ¿no? Todos los procesos core que tenemos, pues para intentar reducir un poco todo el tema de rotación. ¿Alguna herramienta, Luli? Porque, bueno, Sonia nos ha hablado de Nailtet, que estamos súper contentos de que, pues que justo, nosotros tenemos esta herramienta para medir todo lo que tiene que ver la experiencia del empleado, ¿no? Mide, pues a través de diferentes dimensiones, bueno, desde la transparencia y la comunicación, la relación con el manager, ¿no? Todo un poco el nivel de engagement y de seguridad psicológica, ¿no? También de las personas dentro de la empresa. Herramientas a lo mejor que crees que, oye, se podrían utilizar a la hora de medir o de medir datos, por ejemplo. De medir datos, pero, perdón, te referís a obtenernos. Claro, sí, o sea, porque al final decimos, oye, para empezar, ¿no? Oye, pues podemos mandar Google Forms, ¿no? Para recopilar toda esta información, bueno, también hay herramientas pues específicas para toda esta recopilación, pero luego, ¿qué hacemos con los datos, ¿no? ¿Cómo los explotamos? ¿Cómo podemos trabajar en esa parte de, justo, de explotación de datos para analizarlos y de ahí tomar decisiones? Claro, entiendo. Lo último que he estado haciendo es utilizar Power BI, que es la herramienta de muestra de Dashware, donde uno le puede presentar a los distintos rangos el tipo de información. Con la misma base lo puede ir segmentando y quizás el gerente general quiera ver un número bien cerrado y quizás los managers de Suárez quieren ver algo más abierto. Estas herramientas también te lo permiten. Muy bien, muy bien. Y, oye, yo por último os quería también preguntar antes de terminar el webinar y, bueno, pues sin duda agradeceros también que compartáis un poco vuestra experiencia. Algo cuando, pues Sonia, por ejemplo, cuando empezaste a adentrarte en toda esta parte justo de analítica, de datos, etcétera, ¿qué recomendaríais o recomendaríais pues algún libro, algo que os ayudó, cómo conseguisteis también un poco pues eso, formaros, ¿no? Porque tampoco es fácil al final de estar ahí enfocado en la parte de analítica y empezar desde cero, ¿no? Pues tenemos un montón de datos y qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cuáles son un poco los consejos que le daréis a la gente pues una vez que ya tenemos toda esa información, cómo podemos trabajar con ella, los pasos que tenemos que seguir? A ver, yo que diré que como yo no había mucha información al respecto y ha sido un poco, bueno, ir buscando información sobre todo en Google, yo esto es una premisa que va en mi vida para todo, no es solamente para el trabajo pero creo que hay que utilizar los recursos a los que tenemos en disposición todos y bueno, Google para mí es la Biblia de todo, ¿no? Entonces cualquier cosa, yo de hecho con mi equipo lo tengo así, no todos los días pero todas las semanas sí que les pongo como hasta todas las mañanas 20 minutos todas a buscar cosas que nos interesan en Google, que tengamos que investigar tal, porque al final hay que estar todo el día intentando estar informado, ¿no? Actualizado y luego pues puedes encontrar un montón de artículos súper interesantes, libros, podcasts, etcétera, o sea que Google para mí la premisa. Luego sí que es verdad que tuve suerte porque conocí un grupo de personas en Madrid que llevan el PAS, el People Analytics Spain y a raíz de ahí pues vamos que de hecho si os interesa pues lo podéis encontrar en LinkedIn, hacen un montón de eventos online también, por ahí pues hemos compartido mucha información, el tener compañeros, ¿no? colegas que al final también te vayan dando un poco de bueno pues experiencia en el sentido de cómo lo vas haciendo y mucho ensayo y error también. Eso no queda otra, es probar pero trackeando las cosas y tal para ver y viendo resultados pero bueno iterar sobre lo que va a hacer. Y ya por último y me callo que yo hablo mucho no sé yo sí que hice un curso el año pasado anterior que ya el tiempo me bailó un poco pero en AIHR que de hecho ellos son una escuela de formación de recursos humanos súper vamos a mí es de las que más me gusta tienen una comunidad enorme de profesionales espectacular con la que puedes compartir etcétera tienen blogs sobre este tema tienen cursos sobre People Analytics que fue el que yo hice y de lo que he visto porque luego he buscado otras cosas he intentado por ahora lo que más me ha encajado a mí que no significa que le encaja a todo el mundo pero bueno por ahí hay un montón de recursos cada vez más y nada ya me callo Bastante completo además tenemos aquí unos compañeros que nos estaban ahí lanzando unas preguntas que ahora te pregunto Sonia porque justo daban un pelín más de detalles sobre el tema de los indicadores pero no quería dejar pasar justo para preguntarle a Luli también oye tú como experta también en toda esta parte de datos porque al final oye los perfiles que somos así un poquito más generalistas de recursos humanos que tocamos un poco todo pero tú estás muy muy enfocada en la parte de datos igual o sea que qué recomendarías para la gente que se empiece a adentrar dentro de este dentro de este mundillo Sonia ha compartido tips muy interesantes por si y luego también nos ayudas también un poco a complementar esa parte de oye si me quiero formar en People Analytics o quiero empezar con ello por dónde podría empezar Vale yo también soy genérica de People digamos estudié felicidad laboral con Manu Romero acá en España pero la curiosidad me podía me podía parar los datos y creo que eso fue como el punto que dije ok vamos por ahí la curiosidad creo que es como la base de ahí las necesidades de la organización también como no había personas que quisieran animarse ¿no? porque es animarse un poco a indagar como que ese fue mi camino y después sí hice algunos cursos de People Analytics específicamente porque yo estaba en Recursos Humanos y decía People Analytics me suena está bueno yo los hice en Argentina en Evita y en Digital House sé que por aquí debe haber muy interesantes y mi experiencia es que esos cursos muy amplios a mí no me sirven yo necesito algo más enfocado que tenga dos o tres cosas por ejemplo si vas a aprender sobre base de datos que sea base de datos y no que sea base de datos herramientas de análisis digitalización o sea porque no terminas de complementar nada y después como dijo Sonia Google yo hoy estoy sumando el chat de la verdad que me está resolviendo muchas cosas se equivoca es verdad pero te ayuda a pensar eso no para webinar hablar de chat y piti madre también muy interesante y algunos que yo sigo en mis redes y en Slack es Sergio García Mora que tiene bastantes movimientos en lo que es People Analytics y Pablo Sonra lo que me gusta mucho que está empezando a escribir pero también comparte artículos que a él le interesan y da la casualidad que lo que comparte me gusta así que pero también murió bastante me quedo también con ese punto que quizás a lo mejor intentar formarse en algo más específico y no tan general porque al final si no aprendes un montón de conceptos básicos más generales pero al final un poquito más el tiro vale pues a ver tenemos aquí una compañera que Sonia que nos preguntaba oye si podrías contar a precisión de cuáles son los indicadores no sé si va ligado un poco con lo que habíamos estado comentando antes de justo las métricas que estabas comentando dentro del Employee Journey si nos escucha Leonora si nos puede ahí aterrizar un poquillo más la pregunta y luego preguntaba también cuál sería eso entiendo para las dos cuál sería la mejor herramienta de People Analytics yo estoy ahora utilizando Google Data Studio aunque he utilizado Power BI y me gusta más Power BI lo que pasa que también es cierto que yo utilizo Mac porque ya acostumbrada y y bueno o sea son diferentes pero al final te hacen vamos o sea Power BI luego hay una herramienta que yo utilizo mucho sobre todo porque al final creo que lo que más cuesta ya no es bueno visualizar los datos al final hay cosas que a lo mejor te puedes atascar un poquito más y tal pero también interpretarlos y todo esto puede ayudar mucho y se llama Ornostic no sé si la conocéis pero bueno la pongo sino en el chat también y hay una parte gratuita que ya te van sacando varias cosas que es interesante si tienes una herramienta de gestión de personas si no creo que puedes subir también un Excel nosotros la tenemos conectada con nuestra herramienta y y está muy guay porque te visualiza ciertos indicadores bueno con la gratuita algunos básicos pero que ya te pueden ir dando información y aparte te te hacen como el story el story ya directamente de que te están diciendo tus datos ¿no? como utilizar esos datos más predictivos entonces a mí esa me gusta bastante Ornostic Ornostic no la conocía aparte de ChatGPT nos preguntan aquí si hay alguna otra inteligencia artificial que podemos utilizar para este análisis de datos esto yo tengo Notion para todo y a mí me va bastante bien pero creo que Notion sí que es de pago porque nosotros echamos la versión de empresa entonces ahí sí que es pago yo sé que Chat tiene su versión gratuita y y se puede utilizar es que como estoy viendo aquí que entran preguntas justo ¿cómo se llama la herramienta que menciona Sonia? no logro escuchar entiendo que es la que habías comentado ¿no? Noti hay una herramienta no una herramienta es una plataforma de estudio que se llama DataCamp que habla todo de datos y de datos en general pueden estudiar redes SQL hasta Favorei quizás los que se quieran iniciar y los primeros son gratuitos entonces uno puede identificar si si le sirve o si le gusta si le interesa porque o tenés Google o tenés Microsoft entonces o usas una o usas la otra pero con algunas cosas iniciales uno puede introducirse y empezar a imaginar cómo quiere ver la información porque también es saber cómo puedes ver la información si conviene un gráfico circular si conviene un gráfico de barras muy histórico está claro está claro pues nada no sé si tenemos ah mira oye está genial porque es que es un webinar que está preguntando un montón de gente hola Sonia ¿cómo mides la calidad de la contratación? nos preguntan por aquí sí nosotros tenemos aquí bueno yo sé que igual se puede bueno depende de cada empresa o lo que utilices pero nosotros en Playtomic como lo medimos tenemos por un lado un sistema de evaluación continua que es 30-60-90 para los nuevos onboarding en los que les preguntamos la satisfacción eso sería una de las métricas que sacamos y luego por otro lado la del manager en base a performance de cómo está desempeñando el rol en base al tiempo que lleva esto nos va sacando pues eso en el primer mes segundo mes y ya en el tercer mes perdón cómo va esa evolución y de ahí pues ya sacamos una métrica final yo creo que ahí la pregunta a lo mejor iba un poco más orientada a la calidad de la contratación en el sentido entiendo que a través de este modelo que comentas de 30-60-90 mides también un poco oye si al final el hiring ha sido acertado si al final existe un fin porque también es difícil es verdad siempre decimos que en los procesos de entrevista pues oye también es difícil intentar encajar todo y validar el fit cultural y para eso también oye pues existen esos primeros meses de inicio ¿no? Sí justo o sea al final con el performance vamos evaluando más esto o sea si hay un fit en el rol o sea en las responsabilidades para lo que se ha contratado aparte también bueno luego sacamos más cosas de ahí porque bueno también dependiendo del canal a veces se repite ¿no? hay justo estoy un poco pesada perdón hay vías que a lo mejor la calidad de la contratación es más alta si nos damos cuenta de que al final es porque vienen por una misma vía ¿no? pues por ejemplo referrals suelen ser o sea sueles tener como datos más precios por eso ¿vale? porque ya puedes hacer hipótesis de qué es lo que mejor te va funcionando ¿no? y ahí también pues te vas ahorrando costes tiempo recursos etcétera ¿no? pero sí 100% o sea la calidad de la contratación está asociada al proceso en sí muy bien muy bien pues nada oye la última pregunta compañeras People Analytics ha venido para quedarse ¿va a evolucionar? ¿cómo pensáis un poco también que va a evolucionar ¿no? esta función dentro de las áreas de People yo espero que evolucione que no nos quedemos que podamos aprender de las otras áreas que quizás están un poco más avanzadas que las otras y podamos aprender de ellos para que últimamente hemos aprendido de ellos y podamos adaptar las buenas prácticas que ellos tienen para nuestra área porque estoy estoy 100% certera que al de antes del recursos humanos que te echas que solamente cumplíamos que era el que te anunciaba el que te ibas de la empresa al de hoy hay un gran paso entonces deseo que sigamos caminando un buen un buen camino de evolución sí yo igual 100% pienso que ha venido para quedarse y que al final es una cosa como natural que iba a pasar es algo que ya se está dando como he dicho antes en desarrollo de productos ¿no? de servicios y People es un servicio más y al final bueno con la tecnología vamos yo sobre todo ahora viendo lo de la inteligencia artificial espero que para nosotros pues vaya avanzando para poder ahorrarnos tiempo y poner foco en otras cosas ¿no? porque nos permita eso automatizar ciertos procesos y estándares que tenemos dentro de las organizaciones para poder tomar decisiones mucho más acertadas y más en menor tiempo ¿no? Sí desde luego luego ya da para mucho debate cómo la inteligencia artificial pues justo ayudar a las áreas de People un poco lo que comentabas ¿no? también a descargarse justamente de esas tareas un poco más más operativas que siempre hay pero que al final oye poder poner foco justo Yo creo que ayudar y sustituir no No te lo digo pero una vez un profesor mío me dijo cuando haces Control-C Control-V eso lo puede hacer un robot y ahí es donde nosotros tenemos que decir esto lo puede hacer un robot y enfocar ese tiempo que hacemos Control-C Control-V en otra en otro en otro proceso en otra estrategia en lo que sea ¿no? Sí No perder el tiempo Totalmente además yo creo que bueno pues antes desbancará a otro tipo de funciones pero las que están orientadas justamente a personas yo ahí tengo ciertas dudas Pues nada chicas oye agradeceros un montón que hayáis participado en este webinar seguro que los compañeros pues han aprendido un montón de verdad que valoramos muchísimo vuestra experiencia millones de gracias por estar con nosotros hoy y nada os dejaremos también el contacto a toda la gente que nos ha escuchado por si oye pues quieren contactar con vosotros o ampliar cualquier información y nada que muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto Perfecto Muchas gracias Un abrazo Gracias